Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? 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 Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Creo que ya no es amor como solía ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hayas querido coartar mi libertad y la falta de renovación en nuestro amor acabaron por apagar nuestro hogar. Adiós. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso. Que difícil es, cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante, sin razón. Que difícil es, hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo, sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa, que yo tengo. Y me voy de tu lado, porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, tú me olvidas. Tiempo para saber si me quieres, que difícil es, que difícil es, hablarte y tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy a por un tiempo, sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa, que yo tengo. Y me voy de tu lado, porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, Tiempo para saber si tú me necesitas, Tiempo para saber si me quieres. 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 Pero poco sabemos amar. Poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Ya lo pasado, pasado No, no me interesa, ya me sufrir y llorar Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Ya olvidé, 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 ya Para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Bueno, ¿quién es? Pérez ¿Otra vez enfermo? Y justamente hoy Hoy es la premier de Débora A ver si José va en tu lugar José, ven un segundo, por favor Gracias por ver el video Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Con el alma Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querría hasta el amor Que vas tirando a tu paso Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Y es verdad Y es verdad Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante, que me has querido bastante y no estás arrepentida No les hables mal de mí, no te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso lo mal No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos, cuando el amor era todo Después llegó la tormenta, fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo, no les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso lo mal No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos... Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volantá Soy un volcón apagado Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Soy un volcón apagado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcón Soy un volcón apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcón Soy un volcón apagado Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Yo que fui volcón Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Perdón No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén Menos tu tíjere Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué Soy así, así nací, así me moriré Soy así y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué Nunca te mentí, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí. No sé que no he nacido para ti, ni para ti sin fe, tú quieres cambiarme, te has confundido, no sirvo para estar en una ciudad, no sé, no quiero. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí, soy así. Así nací, así nací, así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negé, soy así. Y se murió, nunca te mentí, nunca lo negé. Y se murió, nunca te mentí, nunca te mentí, nunca te mentí, nunca te mentí. Y se murió, nunca te mentí, nunca te mentí, nunca te mentí, nunca te mentí. ¡Gracias! 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 The weary world is sleeping all through the night Through your dreaming softly sealing Visions of delight revealing Christmas time is so appealing All through the night Love to thee my thoughts are turning All through the night All for thee my heart is yearning All through the night Tough set fate how a lease may sever Parting will not last forever There's a hope that leaves me never All through the night Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but he brought me in Oh his love for me Oh his love for me Who the sun sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am Free at last he has ransomed me His grace runs deep While I was a slave to sin Jesus died for me Jesus died for me Yes he died for me Who the sun sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am I am chosen Not forsaken I am who you say I am You are for me Not against me I am who you say I am I am chosen Not forsaken I am who you say I am You are for me Not against me I am who you say I am I am who you say I am Who the sun sets free Oh is free indeed I'm a child of God Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am I am chosen Not forsaken I am who you say I am You are for me Not against me I am who you say I am I am chosen Not forsaken I am who you say I am You are for me Not against me I am who you say I am Oh I am who you say I am Yes I am who you say I am Oh the sun sets free Oh it's free indeed I'm a child of God Yes I am Yes I am Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am 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 Gracias.